Ya estamos, sí, Alvarito, ya estamos, ya estamos conversando. Estamos en el Menducos Bar. Sí, estamos en el Menducos Bar. No han parado de conversar porque la verdad es que es primera vez que se conocen en persona. Aquí va a pasar algo sumamente importante. Estamos en el barrio Poniente, a propósito del Festival de Viña del Mar y de sus alrededores también. Estamos en Menducos Bar, lo dijimos, estos cuatro norte con uno Poniente. Y está Rolo Han y me dice, oye, no, si vamos a hablar de todo, hablemos de mí. Es pauta abierta, agenda abierta, hablemos de todo. Yo la he entrevistado varias veces y no nos conocemos en persona. Y se están conociendo en persona. Rolo Han, Rolo, la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti. ¿Qué tal, alcaldesa? ¿Cómo estás, alcaldesa? Muy buenos días. Buenas tardes. Buenas tardes. Hoy contenta, feliz, sorprendida de conocer tu rostro. Se acabó la magia de la radio. No, no, pero muy bien, muy contenta y además feliz de estar con usted el día de hoy. Me gusta mucho la radio, creo que es un medio que hay que cuidar y reivindicar. Y además estamos en un lugar, le contaba a Rolo, que yo estudié en el jardín de acá al lado. Así que bastante feliz, me gusta estar acá el día de hoy con ustedes. ¿Cómo se llama el jardín de acá al lado? No, cambió el nombre, no sé cómo se llama ahora, pero era Nido de Infantes. Era de color rojo y verde. En el barrio poniente, del que estaban hablando ustedes. En el barrio poniente. En el barrio poniente. Que estaban ambos muy entusiasmados hablando de la necesidad de potenciar, de repotenciar el barrio poniente. Así es. Exactamente. ¿Por qué hay que potenciarlo? Eso es lo primero. Porque es un barrio que ha tenido en estos tres años dificultades económicas serias. Ha tenido dificultades por la propia pandemia, como la hemos tenido todos los chilenos. Pero en el último tiempo también con algunos incidentes que rayan obviamente lo delictual. Hay preocupación. Pero yo me paseo por el barrio alcaldesa. Vengo a comer, vengo a tomar café, porque vivo muy cerca y me doy cuenta que hay poca gente. Entonces dijimos, hagamos algo. Y en eso estamos, nos arremangamos las manos y acá estamos. Pero conversando con cada una de las personas acá en el barrio poniente, hay muchas necesidades. Hay mucha burocracia que está lenta, que está pegada, que absorbe a veces entusiasmo. Y tenemos dificultades. ¿Qué le dice usted a los habitantes del barrio poniente, usted está acá, está con nosotros ahora, sobre esta reflexión en el fondo que estamos haciendo? Bueno, de algún modo, yo toda la vida he sido Viña Marina y este es un barrio que ha cambiado con los años su vocación. En el fondo ha existido probablemente en la última década una explosión del rubro gastronómico y creo que se ha generado una mixtura en el barrio que es bastante interesante. Muchos de los antiguos chalets hoy día son grandes restaurantes y en el propio barrio poniente que serán, no sé, 12 cuadras de 120 metros cada una. Encontramos desde México, India, en fin, la mayoría de los países incluso. Un poquito cerca, aquí al lado, en el barrio oriente, hay restaurantes de gastronomía coreana. O sea, hay de todo en el centro de la ciudad y sobre todo en el barrio poniente. Y efectivamente ese cambio de la vocación de pasar de un lugar residencial a una zona mixta con mucha potencia, muy consagrado, requiere que institucionalmente se haga un upgrade. En el fondo avancemos con la posibilidad de que, no sé, por ejemplo, uno de los problemas que nos encontramos nosotros para el desarrollo de este barrio o que tiene o que guarda relación con él, la dirección de obra municipal. En el fondo llega alguien con un capital con todo el coraje y el arrojo, ¿no? La valentía de querer tener un nuevo emprendimiento y, bueno, demora semanas porque todavía no hay un sistema digitalizado, porque todavía es muy burocrático y así nosotros tenemos que andar básicamente detrás del papelito para que las cosas salgan. Eso, en definitiva, es un asunto de gestión que debe y que puede cambiarse. O sea, con pequeños dispositivos y estamos trabajando para eso. Eso, entre otras cosas. Y, por supuesto, lo segundo, y que es más complicado, pero que hay que ponerle todo el ojo porque sin eso no podemos avanzar en la seguridad. Y respecto de la seguridad, claramente, si es que vamos a potenciar un barrio turístico, gastronómico, la sensación de seguridad tiene que ser algo fundamental porque sin eso no puede haber desarrollo, ¿cierto? Perdón, y en materia de seguridad porque creo que primera vez que lo mencionamos acá, por lo menos. Llegamos ayer, básicamente. Yo, por lo menos, y el equipo de la radio. Va a ser el expreso Bío Bío. Pero en materia de seguridad, ¿cuál es la situación del barrio Poniente? Bueno, yo contextualizaría en Viña del Mar en general y nacional. El contexto nacional es que hay una sensación, una percepción de inseguridad bastante grande. Hay datos que nos señalan que los delitos han bajado, ¿sí? Hablando solamente de datos. Podemos estar o no de acuerdo con ellos, confiar o no en ellos. Esos son los datos, son hechos, facts. Esos datos tienen un punto negro, que es que no existe la suficiente denuncia de los delitos. Ahora, ese punto negro siempre ha existido. Siempre ha existido una baja denuncia. A pesar de esa variable, se señala que algunos delitos de mayor connotación han bajado, incluso en frecuencia. Sin embargo, existe y persiste un sentimiento de inseguridad bastante grande. Hoy día tenemos teléfonos todos en nuestras manos. Por lo tanto, frente a una comisión de un delito, eso se graba, se difunde, se revientan las redes sociales con una sensación básicamente de pánico. Cuando quienes hemos vivido aquí en Viñalmar conocí, y no sé, somos de la época de los idispirateados, de los libros de cuneta, donde no se podía caminar por la caída del paraíso, presentando todo esto como si fuese una novedad cuando no es así. También ocurría lo mismo y en ese tiempo eran, quizás no los robos de celulares, pero eran los robos de las gargantillas, en fin. Eso quiere decir que como siempre ha sido así, no se va a hacer nada, por supuesto que no. Creo que podemos prevernos y tenernos capacidades tecnológicas, tener muchas más cámaras, en fin, tener más patrulleros. Hemos hecho concursos públicos para tener más personas vigilando, llegar a nuevos vehículos de seguridad, en fin. Pero necesitamos también generar seguridad comunitaria, que el barrio se conozca, que los vecinos se conozcan con el municipio, que hay una línea directa, de modo que si hay una sensación de inseguridad vamos a hacer patrullaje en el fondo. Y yo creo que por ahí vamos a seguir avanzando, con planes de seguridad súper claros. Y lo otro, que es una tercera variable que siempre me gusta destacar, Viña del Mar es una ciudad que está al lado de la Centralía Nacional, estamos a 120 kilómetros de Santiago, y recibimos casi la misma cantidad que tenemos de habitantes permanentes en el año, pero concentrados en tres meses y todos los días. Aquí transitan más de 100.000 personas día, en el año, fuera de la época estival, que vienen de Quilpuede o Alparaíso, que trabajan acá, que trabajan en el mall de Viña del Mar, en fin, que estudian acá. Y en el verano eso se duplica, entonces, está bien que no conozcamos de hechos grandes, porque quiere decir que el trabajo de seguridad es muy invisible, es de hormiguita, es anónimo. Cuando falla, es que se conoce, te das cuenta, porque en el fondo se cuestiona qué pasó, por qué ocurrió este delito, pero hay un trabajo permanente que es muy anónimo. Y mi balance general es que, bueno, sí, hay un contexto muy crítico, pero, 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 durante este año, en comparación con el otro, que Rolo también estuvo muy presente, saliendo de la pandemia, hubo hasta un tiroteo en el borde costero. En el fondo, este año hemos tenido tres actividades de monitoreo, controles en los puntos más calientes de la ciudad, tres trabajando coordinadamente con carabineros, con la policía de investigaciones, con seguridad humana del municipio, y además con la policía marítima. Pero cuesta, porque yo recuerdo cuando alzó la voz, cuando estaba Jorge Martínez como intendente, no había una afinidad en su momento, después se recuperó. Yo tengo el listado, porque seguimos todo lo que pasa en Viña, absolutamente. Yo quiero preguntarle sobre el área económica de la municipalidad. Usted recibe una municipalidad con una crisis brutal, esto está judicializado, la acusación pesa sobre la alcaldesa anterior y su grupo de hierro. Usted mandó a investigar también, hay dos exfiscales que están detrás de esta investigación, se conoce poco, hay varios concejales que levantan la mano y dicen, queremos saber más. Usted no se ha pronunciado todavía sobre eso, me imagino que la investigación sigue. Pero más allá de ese fondo, sobre esa investigación, que también se lo quiero preguntar, ¿cómo proyecta una ciudad con estas características, teniendo muy poco dinero y tratando de remarla? Porque esa es la palabra, quizás no sé si es la justa. ¿Qué nos puede decir? Sobre ambas cosas, la investigación y lo segundo, ¿cómo se plantea usted llevar adelante la ciudad de Javier? Yo veo Avenida Valparaíso y siempre decimos, hacemos música en Avenida Valparaíso, ¿cómo es eso? Camino por las baldosas suena en todas, en todas separadas. ¿Qué dice, alcaldesa? Bueno, sobre la investigación, contexto, llevamos un año siete meses y el trabajo, sobre todo en estas materias, tiene que ser con mucha prudencia, porque en el fondo tenemos una oportunidad. Y por ser apresurados, por tener que demostrar algo, por iniciar un proceso de formalización rápido, sin los antecedentes necesarios, se puede hundir todo. Y nosotros sabemos de decepciones en términos de impunidad a nivel nacional. Y yo no voy a trabajar para tener un sentimiento de impunidad. ¿Ok? Y eso supone harto trabajo. Yo creo que este año, probablemente el primer semestre, van a haber noticias súper contundentes. Hemos tenido harta información de la Policía de Investigaciones. Hay las cosas... Yo soy súper responsable de lo que digo. Y en el fondo voy a seguir sosteniendo hasta el final de lo que sea posible. Y este que no existe una formalización y espero yo una condena ejemplificadora, no voy a descansar. Y eso es algo que hago con mi equipo y ese trabajo se hace con prudencia, de manera sigilosa y con mucha actitud profesional. Y en el fondo, esto no es comida rápida. Esto no es una, no sé, aplicación a la que uno llama, pide comida y llega en 20 minutos. Esto se trata de la justicia del país. Y sabemos que es lenta. Y sabemos que muchas veces no tienen los resultados que queremos. Pero nosotros vamos a poner en contexto, estamos un año y siete meses. Un año y siete meses. Y en el fondo, quien pretenda que hay una sentencia condenatoria en un año y siete meses, me parece que es una persona incauta. Una persona que no está entendiendo el contexto nacional y lo que significa un procedimiento judicial de estas características. Eso sobre lo primero. Y tranquilos que vamos a seguir trabajando y tranquilos que yo nunca voy a descansar porque me mueve el sentimiento de deber y de responsabilidad. Y sobre lo segundo, cómo hacerlo, nada. O sea, yo soy la más feliz con este desafío. Me gusta que me desafíen y si es que hay que levantar gestión con dos pesos sin cuenta, lo vamos a levantar igual. O sea, nosotros hemos estado este tiempo levantando un trabajo bien responsable que significó diagnóstico. Los diagnósticos no son como mirar a más o menos ver qué pasa y sacar un análisis. Es entender cómo funcionaba una organización de 96 mil millones de pesos. Me refiero a la corporación municipal sin un presupuesto. Levantar el presupuesto, levantar indicadores, KPI, proyectar ingresos en 10 años para tener la fortaleza reputacional en términos financieros para ir a cualquier banco y que me digan, oye, tienen que pasarme, no sé, 20 mil millones de pesos porque es lo que necesito para costear mi deuda y quedar neteada y salir adelante y sacar los mejores proyectos para Viña del Mar. Y ese trabajo es el que hicimos. Y hoy día tenemos, digamos, un riesgo financiero adecuado. Tenemos proyecciones. Tenemos deuda, pero las conocemos, las controlamos, tenemos proyecciones. Sabemos cuándo nos vamos a quedar sin dinero. En el fondo tenemos controlado eso. Y hoy día nosotros apostamos, hicimos una apuesta grande de todo y nada por tener un leaseback que nos permita manejar los costos de una deuda. Eso significa pedir plata para pagarla para nada. Hoy día tengo costos de deuda muy grandes, las cotizaciones previsionales que tienen muchos intereses y multas, impuestos, muchos intereses y multas. Y eso pagándolo con un crédito siempre va a salir mucho más barato. Entonces pago básicamente el costo de mi crédito de manera mucho más flexible. En el fondo tengo una reorganización financiera y en eso es lo que estamos. Y en cuanto al municipio, y esto es lo que me gusta más, en nuestras finanzas a comparación este enero, este enero, en comparación a cualquier enero de la vida de Viña del Mar, tenemos entre un 44% y un 54% más de ingresos propios permanentes. Eso significa que la política de recaudación que levantamos en un año y medio ha sido completamente efectiva. Y es decir que personas que no estaban pagando sus patentes comerciales, personas que no estaban pagando sus derechos de aseo, personas que no estaban pagando las ampliaciones de sus casas, hoy día lo están haciendo. ¿Cómo? Le estamos permitiendo que flexibilicen, que ordenen sus deudas, le estamos permitiendo que paguen en un millón de cuotas, pero que paguen. Y esa política de recaudación, de ir a cobrar la publicidad, que se ponía sin autorización, de inmobiliarias, de personas que llegaban y montaban publicidad sin pagar la suciudad, hoy día no está permitiendo tener mayores ingresos. ¿Y hay criterio ahí para la PyME, que la está pasando mal, que está tratando de recuperarse, y viene al municipio y dice, no has pagado durante 20 años, nunca me habían cobrado, paga ahora. ¿Cómo lo hago? Completamente. De hecho, nosotros, fue la primera alerta que tuvimos. A ver, vamos a poner en contexto esto. Teníamos deudas, o sea, perdón, ingresos sin percibir por miles de millones de pesos. Estamos hablando 15 mil millones de pesos, 20 mil millones de pesos. O sea, era dinero que tenía que entrar al municipio en estos años, y que no entró. Nosotros lo detectamos en un principio, y en segundo lugar, lo arroja con dato la auditoría forense. En el fondo dice, aquí no se hicieron las acciones de cobro necesaria. Y eso es, les digo aquí, en la que ver elegí, no está hablándonos de deberes. En el fondo, ¿tú con qué plata trabajas? ¿Con qué plata arreglas esas calles de la Caibal Paraíso que suenan? Bueno, con ese dinero. Y las políticas de recaudación no se hicieron porque o no lo quisieron cobrar, o bien no sabían cobrarlo, en el fondo. Nosotros separamos las deudas, las deudas grandes, millonarias, de, no sé, publicidad, de cientos de millones de pesos, de poner inmobiliaria, perículos, palotes, venga a comprar departamentos, y la ponían en medio de la calle, y nadie pagaba por eso. La dividimos de los cobros de, digamos, por ejemplo, patentes comerciales, las que son más pequeñitas. Y de las grandes, iniciamos una licitación para que un grupo de abogados y abogadas viniera con dedicación exclusiva, ser las acciones de cobro, y que se pague, ojo aquí, por concepto de recuperación. Deuda pagada, dinero pagado, lo estoy abogado. Está bien. Y lo otro, respecto de las pymes, acciones de cobro. Nosotros intruimos a rentas, a ingresos, que quien llegue pueda pagar en un millón de cuotas, sea flexible, en el fondo, tener una política más dura con quienes sí tienen la posibilidad de pagar y con quienes están emprendiendo, ser mucho más flexibles. Hicimos la advertencia, era la primera vez que se conocían en esta zona, podríamos seguir conversando. Es que no me encanta. Es que había que preguntar, además tengo el encargo, ustedes están escuchando a la alcaldesa de Viña del Mar, Macarena Ripamonti, y teníamos que preguntarle también, vamos a cambiar dramáticamente el tema, porque hay que preguntarle por el Festival de Viña del Mar, es su primer festival. Mi primer festival. Como alcaldesa, un año, siete meses, pero claro, los demás habían estado en pandemia, no había. Aquí se reencuentra con la Quinta Vergara como primera autoridad. ¿Qué balance hace? Y una por encargo, muy importante, del cumpleañero Rodrigo Ridd, y de varios más que estamos buscando también. ¿Van a homenajear? ¿Va a haber un homenaje especial para los jaibas? Bueno, vamos a partir con la primera. Nada, bueno, un sentimiento... Yo tengo en este mismo momento un sentimiento grande de gratitud. Estoy muy feliz, la verdad, de estar viva, para estar en esta posición tan linda, de poder representar y ser anfitriona de mi ciudad, que me vio nacer, que estudié aquí, que la amo. Y poder, en el fondo, estar en esta posición y agradecer todo el trabajo que se ha hecho. Me siento con mucha gratitud, la verdad. Y además con un sentido de responsabilidad bastante grande, porque en el fondo este es el escenario mediático más grande del país. Y me da mucho gusto que sea así. Y en el fondo también tengo un sentimiento de cómo cuidamos esto. Porque en el fondo tiene 62 versiones, ¿cómo hacemos que tenga 62 versiones más? Y ese sentido de responsabilidad también yo... Soy muy técnica a veces demasiado, pero estamos trabajando para medirlo, para hacer cuáles son sus atributos y cómo hacer que su permanencia en el tiempo continúe. Y para eso es que llegamos a un acuerdo, conocimos un emprendimiento, ¿no?, que trabaja sobre mediciones de ciertas métricas y hicimos un trabajo con Corfo y hoy día esa organización está midiendo a través de algo que se denomina evento medido que nos va a permitir poner en valor, ¿no?, el Festival de Viña del Mar. Y aquí, disculpame la latera, pero tengo que hacer esta precisión. Todos hablamos de la economía, de la reactivación económica, del barrio poniente a propósito. Y algo que sacó de la crisis económica muchos países de Europa fue ponerle cabeza, ponerle cabeza y piso a las industrias creativas y culturales. En Europa las industrias creativas y culturales representan el 4,4% del PIB. Eso significa que ahí hay promoción de la cultura en el fondo y hay ingresos grandes. Y hoy día, ¿dónde podemos hacer eventos culturales? No sé, para 100.000 personas en el país. ¿Dónde? ¿Dónde? A propósito de lo que hablamos antes. ¿Dónde toca Metallica? Con seguridad, con capacidad, en fin. Y en el fondo, ¿cómo hacemos que Chile, tan fuerte en Latinoamérica, y Viña del Mar, como la ciudad más poderosa, ¿no?, de Chile, a 120 kilómetros solamente de Santiago, pueda recibir a todas esas bandas o todos esos eventos culturales o los eventos de la ONU, Latinoamérica, ONU, Mujeres, ¿cómo generamos que existan eventos creativos y culturales? ¿Y cómo son? Potencia, por ejemplo, al barrio Poniente. ¿Cómo las personas que vienen a un, no sé, a una convención internacional, a Viña del Mar, la mejor ciudad de Chile, además, luego vienen a comer al barrio Poniente o a recorrer sus playas? Y en el fondo, ¿cómo? Generamos lo que se denomina una cadena de valor. Y para eso el festival es un envión tremendo. Y estamos tratando de entenderlo en su complejidad, no desde la opinión liviana. Ay, es que a mí me parece que esto es bueno o malo. No, aquí esto es dato. Y tenemos que obrar con responsabilidad, no para los gustos personales de la alcaldesa, no para la notoriedad especial de la alcaldesa, sino para ver qué dispositivos movemos para que el festival siga teniendo 60.000 versiones más. Y a propósito de las industrias creativas, los jaibas, 40 años en la quinta del gana. Quiero escapar de ahí. Bueno, primero vamos a hablar de los viñamarinos, ¿no? De los viñamarinos y la viñamarina, ellos tienen un gran reconocimiento en la ciudad, sí, de hecho nosotros le hicimos un mural en el festival. Pero está tapado. Lo taparon, ¿no lo ha visto? No, lo taparon. Lo taparon con publicidad. Pero es que para ahora, a la entrada, bueno, hay una disposición terrible. Yo sé que usted está luchando con la producción en varias cosas, pero quiten esa publicidad y veamos los jaibas, porque si es para ellos, y justo que están hoy en día, yo haría esa gestión. Mire, recojo el guante. Recoja el guante. ¿Va a haber un homenaje en el escenario? ¿Usted va a estar ahí? ¿Le va a llegar a la gaviota? ¿Gaviota de platino? ¿Se rumorea alcaldesa? Es que yo creo que si hay que entregarles el universo, hay que entregárselos, porque son un valor vivo de la ciudad de Viña del Mar. Ese es su patio de juego. ¿Son bacales? ¿La calle Viana? O sea, ahí crecen. Ahí, al lado. Al lado. Y nada, crecen aquí. Su primer tocata la hacen allí. Entonces, son... ¿En el Liceo? En el Guillermo Rivera, claro que sí. Se agarraron a combo ahí Mario Mutis con el Gabriel... Sí, con el gato, claro. Con el gato. Entonces, claro, como que ellos son un valor de nuestra ciudad, además. Rock. Algo que también mucho necesitamos, ¿no? Sí. Porque el fuego y el poder que ha existido estos dos días en el Festival de Viña del Mar hace que el cuerpo se mueva solo y es una locura, además. Mucha fuerza. Pero hay algunos que añoramos rock y ahí vamos a tener un rock psicodélico, progresivo, una cosa maravillosa y creo que vamos a vibrar y hay que hacerle un reconocimiento y yo espero que sea así. Yo espero. No tengo conocimiento de lo que vaya a suceder. Muy bien. Pero tenemos alta expectativa. Gracias, alcaldesa, por su visita. Seguimos hablando. Ah, y éxito en este festival que todavía quedan varios días. Muchas gracias. Quedan varios días, lo que necesiten estamos a disposición y gracias por estar aquí en el Barrio Poniente. Un abrazo. Muchas gracias. Hacemos un alto, nos separamos un instante, hacemos una pausa y ya rematamos al final.